Un momento señor, sabemos que... Lo que ella quería Luis Luis por la morada que ella siempre eligió Una despedida bella para ella Es así Luis Y la recordamos siempre como una primera actriz señor ¿Cómo te sientes después de estos días ya un poquito más reconfortado Luis? Señor unas palabras Hemos visto a Paulina muy fuerte Regresando a los escenarios La prensa quería mucho a doña Susana Ella nos hubiera respondido algo Luis Era muy querida Señor Aquí va a descansar ella finalmente Sabemos que aquí hay también unos dichos Era su última voluntad de ella descansar Señor algunas palabras que nos pueda decir Gracias Un poquito Nos sentimos con ustedes Luis Luis estamos contigo Gracias 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 por ver el video.